Enfado y mucha resignación. Así ha sido la mañana, hora a hora, en la zona más cercana a la lonja. Solo hace unas horas, en Barcelona, desde las 8 y un minuto, desde que abrieron los centros de salud cercanos al cordón policial o los polideportivos como este, desde entonces todos los vecinos ajenos a las protestas han intentado seguir con su vida, aunque no con demasiado éxito. Nadie quiere estar en el epicentro de todo esto. Aquí, en el barrio donde se ubica la lonja, no ha sido una mañana fácil ni para llevar a los niños al colegio. En este, su director nos cuenta que de 200 alumnos hoy han llegado pocos. Yo creo que hoy pueden venir unos 30 o 40 alumnos, sí. Es día laborable y no lo parece. Es hora punta, son las 9 y para encontrar la razón de tanto retraso, aquí otro escenario, no hace falta buscar demasiado. Muy cerca de la zona del Hospital del Mar, en este caso, los manifestantes ahora cortan la carretera con contenedores, volcándolos sobre la calzada. Usted es conductor de ambulancia. Sí, sí. Y cuando se encuentra en un corte, ¿qué pasa? Bueno, vamos pasando, vamos callejeando por otro lado, buscamos alternativas. Ida a las 11 y esta es la estampa, esta es la imagen. La consecuencia de los cortes de carretera, todo desierto, es uno de los principales accesos justo al lado de la lonja. En este caso, una imagen de tranquilidad, pero no de normalidad. Porque hoy lo normal es otra cosa en Barcelona, como las persianas de restaurantes echadas, o como tener que pasar dos controles para llegar a esta administración de lotería. Hemos abierto sabiendo que no va a entrar nadie. Mala suerte tener el negocio frente a la lonja. Y premio agridulce el día antes del sorteo de Navidad, porque han vendido lotería, sí, pero solo a nosotros los periodistas y a ellos, a la policía.